Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuento. Este es un noticiero del portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que dos marinos rusos sufrieron un violento asalto en el municipio de Coatzacoalcos durante el fin de semana. Los extranjeros desembarcaron en este puerto la madrugada del sábado y tomaron un taxi. El ruletero los llevó a otro punto donde los esperaban otros sujetos y entre todos los golpearon para luego despojarlos de sus pertenencias. Esta mañana se presentaron en rueda de prensa el colectivo por la paz de Xalapa donde anunciaron que interpondrán una denuncia contra Javier Duarte de Ochoa y Arturo Bermúdez Urita por crímenes de lesa humanidad. Para el hecho de hacer conocer a la opinión pública, los esfuerzos jurídicos de este grupo que nos presenta todos los familiares que han sido objeto de desaparición y que a nuestro contenido jurídico equivaldrían al delito de lesa humanidad conocido como desaparición cortada de personas. Este delito está contemplado específicamente en un tratado internacional denominado Estatuto de Roma que contiene dentro de su articulado el establecimiento de un tribunal internacional llamado Corte Penal Internacional. Se hace en este momento la presentación oficial de la denuncia en contra de Javier Duarte de Ochoa y de Arturo Bermúdez Urita y de quien resulte responsable por delitos de lesa humanidad en su contra. Este es el escrito que se va a presentar en la instancia internacional por la vía del Procurador General de la República para en todo caso que procese a estas personas por la política que tuvieron en su tiempo de permitir las desapariciones forzadas de este grupo de personas y otros que también se irán sumando a este esfuerzo. El alcalde Américo Zúñiga Martínez reiteró el apoyo de su administración a los comerciantes del mercado jauregui que acudieron a Palacio Municipal para externarle sus inquietudes en materia económica. El gobernador Miguel Ángel Llunes Linares anunció el reforzamiento de la seguridad en la región centro principalmente para combatir el robo de combustible. Dijo que además en Jalapa se implementarán diversas estrategias de seguridad ante el incremento relevante de la actividad delictiva. Como lo venimos señalando, esta es una tarea que requiere de un esfuerzo diario, que requiere de revisar constantemente las estrategias que se desarrollan para mejorar la seguridad pública y concretamente el día de hoy hemos analizado diversas estrategias que se pondrán en marcha en la capital del estado donde hemos tenido un incremento ciertamente relevante de la actividad delictiva en la zona sur del estado a partir de Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, incluyendo Cozol y Acaque y pondremos especial atención también en esta zona, en la zona que corre desde los límites con Puebla pasando por toda la zona conurbada de Orizaba, Estatoguitlán, Fortín donde estamos ahora, Córdoba hasta la zona de Omealca donde ya el ejército apoya las tareas que llevamos a cabo con un importante despliegue en esa zona. Médicos fundadores del Centro de Alta Especialidad, doctor Rafael Lucio, tienen listo un proyecto ejecutivo para la creación en Jalapa de un hospital especializado en atención a la mujer y Neonatos, su costo aproximado sería de 1.800 millones de pesos, así lo dio a conocer el director general del Nozocomio, Enrique López Rosas. Morena anuncia que continuará la lucha en los tribunales por la alcaldía del municipio de Emiliano Zapata, ya que el Partido Acción Nacional continúa con su objetivo de anular la elección. El Morena va a seguir dando la batalla en los tribunales, prevemos también que estas concertaciónes lleguen a querer afectar al Morena, no nada más con los temas de las multas que ya y del brando se queda como niño de pecho comparado a los del INE actuales, sino ahora en los tribunales estatales anuncian que quieren perjudicar al Morena en Emiliano Zapata con una acción muy arbitraria. No han podido en los cómputos, en los recuentos, ahora van a querer robar a la malagueña. Morena va a seguir dando la batalla en los tribunales, va a ser muy responsable de la lucha que estamos enfrentando. Seguimos arriba de las encuestas a pesar de todos estos datos y pues en tiempo y forma el Morena va a actuar en cada órgano electoral, en algunos casos como Kiko, donde ya los tribunales se ufanan en exonerar a los zampones electorales que ganaron, dicen ellos, la elección. Pues iremos a las instancias federales a seguir dando esta lucha. Sabemos que estamos a contracorriente porque tribunales electorales, autoridades electorales se cargan al PRIAN, pero pues es nuestro deber. Miguel Ángel Llunes Linares, gobernador de Veracruz, señaló que no se ha llegado a fondo de la investigación sobre los recursos públicos desviados y que el puero con el que cuentan algunas personas vinculadas en el tema no ha sido posible proceder contra ellas. La diputada Carola Viveros anunció que está la convocatoria para los concursos de proyectos comunitarios, deja la indignación y pon tus manos en acción con cinco premios de 20 mil pesos. Respecto a un concurso que vamos a lanzar de proyectos comunitarios y ahora sí ya tenemos la convocatoria terminada, un poquito explicar la razón de este concurso es el fomento a la participación ciudadana, a la organización. Nosotros estamos seguros que la transformación que Morena busca no se va a dar solamente desde el ámbito de la institución, sino que se va a dar en conjunto con un trabajo con la gente. Morena parece como una herramienta para los ciudadanos. Les habíamos comentado en la ocasión pasada que estábamos construyendo una convocatoria y habíamos dicho unas líneas a las que se iban a sujetar los proyectos. La convocatoria está abierta para organizaciones ciudadanas como comités de barrio, colectivos que estén interesadas en hacer trabajo en difusión de la ciencia, recuperación de espacios comunitarios, fomento y recuperación de la agricultura, prácticas que fomenten la solidaridad entre mujeres, recuperación de saberes locales, prevención de la violencia, desarrollo de actividades artísticas y culturales, manejo de residuos sólidos y el involucramiento de las juventudes en la participación ciudadana. Estamos emitiendo esta convocatoria, el día de hoy, hoy ya la van a poder encontrar en las redes de la diputada. Está muy claro ya aquí que el premio consiste con cinco premios de 20 mil pesos, la modalidad es o inversión para que puedan comenzar un proyecto los y las vecinas de las colonias de Jalapa. En entrevista, Guillermo Trujillo Álvarez dijo que la red de evangelistas está feliz por las acciones que ha tomado la PGR y por la decisión del gobernador Miguel Ángel Llunes de ser testigo en el caso Duarte, ya que el pueblo veracruzano espera que se haga justicia y que no solo sea un teatro político. Sin embargo, los veracruzanos seguimos clamando y esperando justicia. Quiero hacer público un reconocimiento al gobernador del estado, Miguel Ángel Llunes Linares, por prestarse, por llamar a la PGR para ser testigo y que la PGR haya aceptado que él fuera testigo. Creemos que el licenciado Miguel Ángel es una de las personas que lleva años en esta investigación y bueno, qué bueno que nuestro gobernador esté dispuesto a hacer justicia por los veracruzanos, pero también esperamos que haga justicia por todo lo que está pasando en materia de inseguridad. Creo que así como él tiene las ganas, el ánimo de ser testigo en un caso tan fuerte para los veracruzanos como es el caso de Javier Duarte y su esposa y todos sus colaboradores, lo cual bueno, se dice que él tiene pruebas, audios, videos, qué bueno. El pasado sábado se llevó a cabo la suelta de 18 toros de Lidia en Jico como parte de las fiestas patronales de Santa María Magdalena, se reportó saldo blanco. Se reporta un incendio en el basurero del Nanchital que desde el viernes comenzó a quemarse el tiradero de basura al cielo abierto y no se ha podido controlar. Protección Civil continúa los trabajos para controlar el incendio. Este fin de semana se llevó a cabo dos presentaciones de ATL y Josh Unico, quienes entregaron a su público en sus respectivas presentaciones. atl y Josh Unico. atl y登録ando Quítala, 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 quítala Vamos a ser con otro más hace rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.